Si quieres formar parte del Team Vitroner, ya estás tardando en suscribirte y dale a la campanita para que YouTube te avise de todos mis vídeos. NoangyGames y yo estamos regalando Robux todas las semanas, déjanos en cualquiera de los vídeos tu usuario para poder participar. Ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Muy buenas chavales, soy Vitroner Games. Si estáis viendo este vídeo cuando el evento de Halloween ya ha empezado, en la descripción os dejaré la lista de reproducción donde iré subiendo los vídeos de cómo conseguir todos los premios del evento. Si lo estáis viendo ahora en el momento de su publicación, voy a enseñaros a cómo jugar a los posibles juegos que entrarán en este evento de Halloween, que seguramente será el 18 de octubre, para que todo el Team Noambi estemos bien preparados. De momento os traigo 6, puede que hayan 10, os iré avisando cada vez que tenga nueva información. Los juegos son... Mystic Tower, Darker Moor, Escape Room, Flea the Facility, Hunted, Boardward Tycoon. Puede que se añadan otros o que alguno se caiga de la lista. De momento, ¡vamos a ver de qué van! ¡Vamos allá! El primer juego del que os voy a hablar es Mystic Tower. Aquí tendremos que adentrarnos en una torre llena de peligros y tendremos que sortearlos solos con la ayuda de nuestra espada y otro lado, nuestra antorcha que nos da la luz, pero cuidado, porque esa luz se puede extinguir, se puede acabar y tendremos que ir reponiéndola. También nos tendremos que enfrentar a enemigos que van a salir en el momento menos pensado y vendrán a terminar con nuestra aventura. Eso sí, nosotros tenemos que saber luchar y defendernos para poder terminar con ellos. Al principio serán de poco nivel, pero poco a poco os vais a poder encontrar con enemigos más formidables, más poderosos, así que tendréis que estar muy atentos y sobre todo vigilar en el combate. Normalmente os atacarán en grupos y tendréis que vigilar las espaldas, sobre todo si queréis sobrevivir. Y no dejéis de mirar vuestra luz, que no os apague nunca vuestra llama. No solo lucharemos en esta torre, también deberemos hacer parkour y vigilar de no caernos en ciertas zonas, porque si no, deberéis volver a empezar. También tendremos que encontrar cofres, unos cofres especiales que nos van a dar armas especiales o también zonas donde podremos reponer nuestra antorcha. Siempre importante reponer la antorcha, chavales. Una buena estrategia de combate es pegar al enemigo y retroceder. No quedarse cerca de él, dar el golpe, dar pasos hacia atrás y esperar que el ataque para evitar que nos haga el mínimo daño posible. Es una buena forma. Eso sí, pase lo que pase, nunca dejéis de controlar vuestro escudo y vuestra vida, porque si os despistáis, os podrán matar en cualquier momento. Es un juego fácil de jugar, pero no está de más que practiquemos para el evento. ¿Os gustan las historias de miedo y las casas encantadas? Entonces Darkenmoor va a ser vuestro juego del evento, chavales. Aquí como humanos deberemos adentrarnos en una casa llena de monstruos y deberemos sobrevivir a unos minutos de auténtico terror. Tendremos solo como arma nuestra varita y deberemos adentrarnos y buscar esos monstruos antes de que ellos nos encuentren a nosotros para poder terminar con ellos. No estaréis solos, entraréis unos cuantos. Cuando empiece la partida os pedirán si queréis entrar en la casa y entonces todos los jugadores estaréis ahí. Podéis entrar en una zona, pero mucho cuidado porque si entráis las puertas se van a cerrar detrás de vosotros y los jugadores que no entren se van a quedar atrás. Y es recomendable en este juego, chavales, que cuantos más seáis, cuantos más cuadros estéis juntos, mejor. Porque los monstruos son duros de pelar y necesitaréis que os ayuden. Cuando un monstruo os pille, primero os golpeará y luego os podrá congelar. Si no tenéis ningún aliado que esté ahí con vosotros, ¿qué pasará? Que acabaréis congelados y perderéis la partida. En cambio, si tenéis a vuestro amigo que está justo a vuestro lado, os puede salvar de la congelación. Y entre los dos, acabar con el monstruo. Ahí lo tenemos. Los controles son muy importantes para poder vencer en esta partida. Con el botón 1 romperéis la congelación de vuestro amigo. Con el botón 2 podéis hacer un sprint. Y con el botón 3 es donde tendréis las llaves para poder abrir las puertas. Si sabéis jugar en equipo, podréis vencer. Si jugáis a lo loco o bien jugáis vosotros solos, puede ser muy imposible que no consigáis ganar la partida. A no ser que seáis unos cracks. Pero yo os recomiendo eso, que entréis y juguéis todos en equipo. Vamos ahora al siguiente juego. Escape Room es el nombre de este juego. ¿Quién de vosotros, chavales, no sabe lo que es un Escape Room? Bueno, seguramente los que lo sepáis sí que sabéis lo que es un Escape en Roblox. Donde muchas veces tenemos que escapar o ir de una casa o de un laberinto. En esta ocasión es como un Escape Room. Un Escape Room es una habitación donde hay una serie de pistas distribuidas alrededor de ella. Algunas más visibles y otras realmente escondidas. Hay pistas que nos dan una llave que nos puede abrir una zona donde tendremos la llave definitiva. O que nos dé otra pista para llegar al final. Si vais probando, tenéis que investigarlo todo. Al final encontraréis aquello que os puede hacer llegar a la zona secreta. Esa zona donde realmente tendremos el código especial o lo que necesitamos para poder seguir avanzando. Siempre son varias pistas, varias llaves y varias combinaciones para poder salir. A veces son llaves, a veces son objetos y a veces son códigos numéricos que nos pueden hacer entrar en zonas ocultas. O zonas que antes no podíamos entrar. Tenéis que estar investigando absolutamente todo porque cualquier objeto, hasta aquel que parece que no sirve absolutamente para nada, os puede ser útil para seguir avanzando. A veces no hay que buscarle el sentido sino recolectar y ver cómo acaba combinando todo con todo. Hay objetos que son decorativos, que no sirven para nada y lo que sirven son para distraeros. Pero finalmente lo conseguiréis. Con ese palo que hemos encontrado finalmente podemos pillar la llave, que es la única forma de poder salir por la puerta. Es la llave maestra. Escape Room tiene dos modos de juego, el multijugador y el individual. En el multijugador podréis crear una partida y jugar con vuestros amigos. Seguramente para conseguir el premio del evento deberemos escapar de una habitación especial, así que prepararos chavales. Otro de los posibles juegos que entrarán en el evento de Halloween es Fleet Facility. Este es uno de los famosos y bastante conocido por todos, pero igualmente quiero traerlo aquí en este vídeo para que el que no lo conozca sepa cómo jugar. Aquí deberemos hackear 5 ordenadores. Para ello solo tendremos que acercarnos a uno de ellos y pulsar la tecla E cuando toque y finalmente podremos dejarlo hackeado. Lo podremos hacer solo o con la ayuda de amigos para ir más rápido. Pero cuidado, si nuestro amigo se equivoca al pulsar la tecla E va a dar error y entonces la bestia va a descubrir dónde estamos. Sí, porque aquí ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hackear 5 ordenadores antes de que la bestia nos pille. Uno de los jugadores de la partida le tocará tener el papel de la bestia y perseguirnos y con su martillo cazarnos. Una vez nos cacen nos puede llevar a una especie de urnas de donde acabamos congelados si no nos salvan nuestros amigos. Aquí debemos saber cómo huir. Podemos escapar por las puertas, podemos escapar por ahí, por el suelo, por las zonas de respiración o por las ventanas rotas. Tened mucho cuidado de no acabar en un callejón sin salida porque la bestia nos puede pillar en cualquier momento. Os daréis cuenta que está cerca porque entonces cambia la música y se ve una luz, una luz que se acerca. Mi consejo es que mientras vais hackeando no dejéis de mirar las puertas. Es decir, que si vea vuestro personaje, está pendientes del ordenador pero no dejéis de mirar todos los accesos porque la bestia puede entrar en cualquier momento y os puede pillar. Ahí está, ahí está. Cuando esté cerca lo que tenéis que hacer es correr rápidamente para que no os pille porque si os alcanza ya no podréis huir más. Así que ya lo sabéis, chavales. Estad atentos y si os persigue, sobre todo intentad perderla de vista. Entrad por puertas, entrad por conductos de ventilación y dejadla atrás. En el juego que viene ahora también intentarán cazarnos. Se llama Hunted y deberemos sobrevivir a la caza. A la caza y nosotros vamos a ser los cazados, chavales. Estaremos en un entorno totalmente a oscuras o casi oscuras. Solo nos alumbrará nuestro pequeño fanalillo y los fanalillos de nuestros compañeros que irán con nosotros. Tendremos que entrarnos, por ejemplo, en un metro y ahí donde parece que estamos seguros habrá alguien escondido. Alguien estará al acecho esperando que pasemos por ahí y acabando con cada uno de nosotros. Mientras estáis jugando veréis que algunos de vuestros amigos que están ahí jugando van a desaparecer o de golpe aparecerán muertos en el suelo. Fijaros que hay algunos que tienen un símbolo de color azul en la cabeza y otros un símbolo de color rojo. El rojo es el asesino, es el que intentará terminar con vuestra partida. Así que sobre todo id con mucho cuidado, id explorando todas las zonas y cuidado con ir solo. Siempre mejor si vais con un compañero que os cubra las espaldas. Cuando llegue el momento del evento quiero que todo el team no amistemos aquí ayudándonos los unos a los otros para conseguir todos los premios del evento. Y para que el asesino no pueda terminar con nuestra partida. Aún quedan algunos días para que empiece el evento y es una buena idea ponerse a entrenar, ponerse a practicar para intentar dominar todos los juegos que pueden entrar en el evento. Recordad que aquí en Hunted podemos apagar nuestro fanalillo. Nos quedaremos a oscuras, eso sí, pero también por otro lado el asesino no nos va a ver. Y eso es interesante porque sabed que aquí mientras estamos andando el asesino sabe en todo momento dónde estamos. Y ahora os digo con este huevo. ¿Qué significa esto? ¿Tendrá algo que ver en el evento? De todos los juegos posibles que podrían entrar en el evento de Halloween, el que más me hace dudar es Boat Wild Tycoon, que es este de aquí. Aunque también podría ser que para el evento lo que hagan es actualizarlo y darle una estética más terrorífica. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer aquí. Deberemos construir nuestro imperio playero con las típicas tiendas que se puede encontrar cerca de la playa. Como por ejemplo esto, una heladería. Cada vez que construyáis una tienda, esta nos va a dar ingresos. También se pueden ir mejorando esas tiendas y añadirle muebles y artículos dentro. ¿Para qué? Pues para que los clientes que nada más construirle empiecen a llegar, empiecen a consumir y a darnos más dinero. Cuanto más dinero tengamos y más experiencia tengamos también, vamos a poder construir más edificios, otros tipos de edificios. Con lo que cada vez vamos a poder tener ingresos mucho más altos, mejorarlos, hasta tener auténticos rascacielos aquí en la playa. Podemos entrar dentro y personalizarlos, como os decía antes. Ahí en el botón de en medio es donde están los muebles. También se van desbloqueando a medida que vais avanzando de nivel. Podéis poner los muebles en cualquier zona. Eso va bien para los clientes que van a consumir, pero también para los jugadores que van a jugar en vuestro mismo servidor. Ya que los otros jugadores podrán visitar vuestra ciudad y vuestras tiendas. Así es una forma de ver de quién tiene la ciudad más molona de todas. Ahora estoy en la ciudad de Michael, un amigo del canal. Y fijaros lo que tiene montado aquí, hasta tiene un hotel. ¿Mola o no? Pues hasta aquí hemos llegado. Os iré avisando a medida que se vayan confirmando o cambiando los juegos del evento de Halloween. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like atronador de esos tan potentes que a mí me gustan. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de mis novedades. ¡Nos vemos!